No te asombres si te digo lo que voy a hacer Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos me erró Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me diste Que no puedo contarte sin poderte contemplar Ya que no te haga mi cariño tan sincero No me conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si te has que elegirte No hay vida, no hay gente, esto no se enterará Llegamos a decir que un hombre no habría friso de la fe Se vulnera de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que voy a hacer No te asombres si te digo lo que voy a hacer Los ojos negros alumbraron el camino de otro amor Y pensan que te adoraba ciertamente Que a tu lejos nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores y dejante de quererte No hay cuidado que la ley se leen, solo se esperará No hay algo en decir que un hombre cambió mi suerte Y ahora anda en mi que nadie se morirá y sufrir Amor de mis amores y dejante de quererte No hay cuidado que la ley se leen, solo se esperará Y ahora contesté que un hombre cambió mi suerte No hay algo en mi que nadie se va, ni sufrir Amor de mis amores y dejante de quererte